Música Producciones Ibora presenta Música 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 La zona costera de la Villa de los Hilos posee una longitud cercana a los 5 kilómetros, donde la temperatura media anual se sitúa en torno a los 20 grados centígrados, sin grandes oscilaciones estacionales, lo que proporciona unos inviernos suaves y unos veranos no demasiado calurosos. Su tramo litoral presenta una costa rocosa con numerosas puntas y salientes, entre las que se intercalan algunas playas y charcos. Música Todo ello, junto con la buena accesibilidad, se ha convertido en un reclamo que no ha pasado desapercibido entre los vecinos de los municipios colindantes y los turistas, que se acercan para disfrutar del paisaje y de la tranquilidad que les brinda un paseo por la orilla del mar. Partiendo desde el sector occidental, entre el barrio de la Caleta y el complejo turístico de Sibora, nos encontramos con el charco del Juaniquín, el Cumplido, el Ramoncito, las damas y el charco del Inglés. Siguiendo por la carretera de la costa, nos encontramos con la playa de Aguadulce. Esta debe su nombre, muy posiblemente, a la presencia de una fuente de agua dulce que emanaba de la base de un pequeño acantilado próximo a la playa. Es una playa de callaos en su parte exterior, pero con fondos completamente arenosos. Acta para el baño, siendo los meses estivales los idóneos para el deleite de sus aguas. En sus inmediaciones se encuentra el ingenio azucarero de Daute y la caseta del telégrafo. Así como el antiguo mollo de Daute, del que tan solo se conservan las ruinas. Siguiendo la carretera de la costa, llegamos al paraje natural del Puertito, donde se ubican las piscinas municipales y el Puertito de Pescadores, donde es habitual ver a los pescadores locales con sus baldes llenos de pescado, y también a numerosos buceadores procedentes de diferentes puntos de la isla, disfrutando del fondo marino. Esto hace que el municipio cuente en la actualidad con dos centros de buceo, donde se pueden alquilar el equipo y la contratación de un guía experto. Hacia el oeste del Puertito, y adentrándonos por un camino de tierra, se sitúa el Charco de los Chocho, el Charco de la Araña y el Charco de Don Gavino, todos actos para el baño. Algunos de estos enclaves costeros han sido acondicionados y constituyen zonas de recreo muy populares entre los silencios. En este paraje natural, dominado por tabaibas dulces y cardones, especies vegetales endémicas de canarias y adaptadas a la elevada insolación y alta salinidad, se realizan multitud de actividades, tanto deportivas como de ocio, entre las que cabe destacar la práctica del footing, siendo muy habitual encontrar a muchas personas practicando este deporte o tan solo paseando y disfrutando de un momento de sosiego por la orilla de la mar. Las buenas condiciones de la pista de tierra permiten realizar su recorrido en bicicleta, donde los desniveles son muy suaves, haciendo el recorrido muy llevadero para cualquier persona. Cabe mencionar que la costa silencio tampoco ha pasado desapercibida por aquellos amantes de la práctica del surf, acercándose a este litoral personas procedentes de diversos puntos de la isla en busca de la ola perfecta, destacando lugares como el Chorrillo o el Charco de la Espuma. Como sabemos en nuestra costa que el mar bota toda la basura, toda esa basura realmente no viene de otra parte, posiblemente nosotros a veces sin darnos cuenta, pues una bolsa plástica que llevamos nuestros accesorios de pesca puede ser o el día que vamos a la playa, y realmente no nos damos cuenta que esa bolsa plástica hace mucho daño a las especies, al entorno de nuestro litoral, y es importante que nos concienciemos y que sepamos que si todos unidos mantenemos nuestro litoral, eso a la vez va a suponer que haya más pescado, nuestros litorales se mantengan limpios y a la vez demos un ejemplo de cómo se debe tratar el mar. Porque lo importante a veces yo siempre comento que no es limpiar, sino es más importante no ensuciar. Nos hemos dado cuenta que cada día encontramos especies que normal no son de hábitat aquí en nuestra zona, también posiblemente sea debido al cambio climático, como por ejemplo el pez globo, aquí era difícil encontrarlo, hoy lo encontramos, la langosta de antena, era muy difícil verla aquí, tendríamos que irnos a otras islas para poderla ver, hoy la estamos viendo. ¡Gracias! 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 Las Islas Canarias son las joyas de la corona de la subregión biogeográfica, conocida como Macaronesia, que incluye los archipiélagos de Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde. Debido a su privilegiada situación, que le confiere unos factores geográficos y oceanográficos, la fauna marina que habita en esta isla tiene muchas especies de carácter tropical o subtropical, del Caribe y de la costa africana, aunque también es fácil encontrar especies comunes del Atlántico y el Mediterráneo. La singularidad de las Islas Canarias también ha producido en temismo especies marinas que solo se encuentran en sus aguas, como la morena negra, la brota de tierra y el abad. Canarias es una zona idónea para la cría y desarrollo de alevines de muchas especies de peces y macroinvertebrados, como las conocidas estrellas de mar y bucio. Los fondos rocosos cubiertos de algas contribuyen de forma esencial al mantenimiento de los ecosistemas marinos. En ellos pastan herbívoros, como la vieja, la salema y el romero, entre otros. Desgraciadamente, debido a la formación volcánica de nuestras islas, la plataforma marina que nos rodea es escasa, ya que en nuestros fondos predominan las pendientes. El cuidado, pues, de estos escasos lugares en que se desarrolla la vida marina ha de ser extremo. Nuestras costas aún se mantienen vírgenes, eso es importante, igual que nuestros montes. Yo pienso que con estos profesionales que hay hoy en día, si logramos que haya una buena enseñanza, que tratemos de enseñarle a la gente que nos visita esos fondos marinos, lo que es por nuestra parte, el guía desde tierra que va pateando el monte, pues, con la misma idea, que trate de transmitirle esa valoración, ese impacto que él siente realmente por la naturaleza, que trate de transmitírselo a ese tipo de gente, creo que va a ser muy bueno para nuestra comarca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!